Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Andreina Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 FM, bienvenidos al programa Tú y yo conociendo a Dios, dos corazones unidos por el amor de Dios. Le damos gracias primeramente al Señor por permitirnos compartir con cada uno de ustedes, nuestros oyentes, teníamos rato que no estábamos con ustedes, pero estamos de vuelta. Aquí en Radio Natividad 101.7, 95.7 FM y www.radionatividad.com. Un saludo grande y qué bueno conseguirnos de nuevo aquí a través de esta estación radial en Radio Natividad. Pues en realidad vámonos con mucha información que nosotros queremos compartir con todos ustedes, sobre todo el tema de la fe. Vamos a aumentar nuestra fe en estos momentos. Para ello, pues bueno, queremos darle la gracia al Dios Padre de Israel porque bueno, estamos aquí y que estamos acompañados del equipo técnico y quien les habla para ustedes. Luis Martínez y Andreina Camargo. Los dos estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Queremos que ustedes compartan con nosotros y nosotros podamos compartir una información que tenemos hoy. Tenemos un programa especial después de tanto tiempo, después de dos meses y un poquito de días más que no estábamos aquí en nuestra estación, en nuestro programa Tú y Yo Conociendo a Dios. Pero hoy es el día importante que el Señor nos ha permitido para poder compartir con ustedes. También queremos decirles que pueden participar en el chat de nuestra emisora Radio Natividad. Desde este momento están abiertos para que compartan también sus intenciones y también puedan compartir acerca del tema del día de hoy. Aumentemos la fe. Pero vamos a aumentar la fe ¿cómo? En matrimonio, en familia, porque es que ahora somos uno solo. Desde el momento de que decidimos hacerlo en el altar, formamos una sola persona. Mi esposa y yo somos una sola persona. Entonces queremos que ahora aumentemos la fe, pero en familia, aumentemos la fe en ese matrimonio. La fe conyugal. La fe conyugal. Y esa fe conyugal nos va a llevar a lugares donde nosotros nunca hemos llegado. ¿Por qué? Porque hemos estado ocupados en otras cosas, nuestros trabajos, en nuestra vida cotidiana. Pero el Señor, para la gloria de Dios, nos ha permitido estos días, esta cuarentena, pues ha sido de muchas bendiciones, de bendiciones para los hogares, porque al fin hemos podido compartir con nuestros hijos. Nuestros hijos han podido compartir con nosotros. Entonces, esas son maravillas que el Señor nos ha dado. Son cosas que el Señor nos ha permitido para que volvamos a ser como la familia de Nazaret. Y es que no todo está perdido y no todo está acabado. Al contrario, hay una grandeza que el Señor nos coloca en cada una de nuestras propias realidades y experiencias. Por ello, pues vamos a mantener, hagamos el esfuerzo en realidad de mantenernos en casa. Miran que Radio Natividad no los deja solo y no los ha dejado solo y no los dejará solo. Con la presentación de la Santa Eucaristía, con el rezo del Santo Rosario, con los programas y en la medida que el Señor lo permita para que cada uno de todos nosotros, los productores, pues podamos acompañarle un espacio más y en unas horas más. Vamos a un corte musical, recordando nuestra señal a través del 0414 700 1533, el grupo de WhatsApp que tiene disponible Radio Natividad, para colocar sus intenciones. Vamos a un corte musical y regresamos en breve. No se vayan a apartar, quédense con nosotros. Estamos aquí en el programa Tú y yo, conociendo a Dios por Radio Natividad. Estamos aquí en el programa Tú y yo, conociendo a Dios por Radio Natividad. Estamos aquí en el programa Tú y yo, conociendo a Dios por Radio Natividad. Estamos aquí en el programa Tú y yo, conociendo a Dios por Radio Natividad. Estamos aquí en el programa Tú y yo, conociendo a Dios por Radio Natividad. ¡Gracias por ver el video! 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 Según ya estando crucificado, decía, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, si eso lo hace él, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Mi esposo se equivocó, mi esposo me trató mal, mi esposo me ofendió, yo ofendí también a mi esposo, yo también me porté mal, yo también hice cosas que a él no le agradaban, y eso va quedando allí. ¿Por qué no tomar la decisión de decir, bueno, ya no quiero más esta vida con él, sino quiero una vida con Cristo y él? Eso amerita un cambio, eso amerita aceptación, y eso amerita que primero tú entres a tu cuarto, a tu habitación, que es tu corazón, para que ores al padre, que está en los secretos, y él te dé la voluntad, la fuerza para premiarte en público. ¿Cómo te va a premiar? Cuando puedas dirigirte con tu esposo. Primeramente tú, aceptamos que somos dos, que somos uno solo, pero también debemos aceptar que somos individual, y esta decisión es propia, entonces yo decido perdonar a mi esposo, yo decido perdonar, aunque me duela, y si me duele, mejor. Quiero hacerles una pregunta a todos ustedes, ¿ya oraron hoy por su esposa, o por su esposo? No pierdan otro día más, que el Señor te permita hoy elevar una oración al Dios de Israel. Él es el único que lo puede cambiar, es el único que puede hacer esa transformación. Yo no voy a cambiar a Andreina, y Andreina no me va a cambiar a mí, es el Señor a través de mí. O sea, yo voy a elevar una oración, yo voy a ser instrumento, pero es el Señor el que hace ese milagro, ¿no? Es un milagro. Cuando una familia se puede transformar, cuando una familia cambia su forma de pensar y de vivir, el enemigo sufre. El enemigo está ahorita moviéndose, porque él no desea que las familias se puedan consolidar nuevamente, que las familias, que los matrimonios puedan entenderse, comprenderse, que puedan dialogar, que puedan sacar un rato en la mañana para poder dialogar acerca de esa gran empresa que el Señor nos ha dado, como es la familia. La familia es una empresa donde somos responsables, mi esposa y yo, somos responsables de esos dos hijos. Usted que nos está escuchando en este momento, también tiene una empresa, y esa es la empresa más importante que es la familia. La familia es lo que realmente va durante unos años, son los que van a permitir si realmente fuiste productivo, o dejaste de producirle al Señor con todos los dones que te dio. Vamos a un corte musical y regresamos en breve. No se vayan a cambiar, quédense aquí en Radio Natividad. Amén. 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 Como un árbol plantado Junto a corrientes de agua frivar Él nos llama a morir a su viña Y atentos al llamado del pastor Emprendemos un viaje por el mundo Caminos que se unen al oír su voz Un solo rebaño dispuesto a su favor Firmese en la fe Alegrese en la esperanza Solicitos en la caridad Arraigados a Cristo queremos estar Echar raíces y en tierra crecer Teniendo por cimiento lo eterno Poniendo nuestros ojos en el cielo Abriendo el corazón a nuestro Dios Un ejército en este valor Hablamos el lenguaje del amor Edificamos nuestra casa sobre la roca Aunque venga lluvia, río, viento Él es la victoria Firmese en la fe Firmese en la fe Alegrese en la esperanza Solicitos en la caridad Arraigados a Cristo queremos estar A Cristo queremos estar A esta hora, tú y yo, conociendo a Dios Muchísimas gracias por estar allí en la sintonía de Radio Natividad De verdad, qué gusto poder compartir con ustedes nuevamente a través de este dial Somos tú y yo, conociendo a Dios y vamos a conocer al Dios de Israel por medio de la palabra ¿Cómo llenamos nuestra fe? Bueno, aquí viene una parte interesante La fe debemos llenarla mediante la lectura diaria de la palabra Lectura diaria de la palabra Tenemos la gran oportunidad Y saludamos también a nuestro querido sacerdote Que realiza el evangelio de todos los días En donde vamos meditando Un saludo al hermano Fanny Que también va meditando la primera lectura Todos los sacerdotes que realizan la Santa Acuaristía Y todo ello, pues, nos sirve a nosotros Un saludo también a nuestro Monseñor Que, pues, nos ha preparado en los caminos de Jesús En el último Curso bíblico que hemos tenido La oportunidad de compartir a través de Radio Natividad Y todo ello nos lleva a nosotros Aquí A fomentar nuestra fe, a aumentar nuestra fe A veces nos sentimos desesperados A veces nos sentimos angustiados O a veces sentimos que perdemos la esperanza Pero es que la esperanza No debemos desligarnos Que está unida la fe Y la fe viene, como lo dice la lectura En la palabra del Señor Así como lo menciona, pues, en la palabra En la carta a los romanos En el capítulo 10, verso 17 ¿Qué nos dice? Así que la fe viene como resultado El oír el mensaje Y el mensaje que se oye Es el mensaje de Cristo Jesús O sea, la fe viene por oír La palabra de Dios Y esto me encantó Cuando estábamos elaborando este programa Porque nosotros decimos Que la fe debemos llenarla constantemente Mediante la lectura diaria De la palabra Mediante la lectura diaria Porque es que nosotros somos Debemos recordar que somos sarmientos ¿Sí? Nosotros debemos recordar que somos sarmientos Y que no podemos dar frutos Por nosotros mismos Sino que estamos unidos en la vida ¿Y la vida quién es? La vida es Cristo Jesús En la palabra del Señor En el Evangelio según San Lucas Capítulo 1 Nos vamos a conseguir con este determinado Y miren el mensaje que el Señor a nosotros nos da Sí, esto está en el Evangelio de Juan Capítulo 15 Del 1 al 8 Dice En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo soy la verdadera vid Y mi Padre es el viñador Al sarmiento que no da fruto en mí Él lo arranca Y al que da fruto lo poda Para que den más frutos Ustedes ya purificados por las palabras Que les he dicho Permanezcan en mí y yo en ustedes Como el sarmiento no puede dar frutos por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco ustedes Si no permanecen en mí Yo soy la vid Ustedes los sarmientos El que permanece en mí Y yo en él Ese da fruto abundante Porque sin mí nada pueden hacer Al que no permanece en mí Se le echa fuera Como el sarmiento Y se seca Luego lo recogen Lo arrojan al fuego Y arde Si permanecen en mí Y mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran Y se les concederá La gloria de mi Padre Consiste en que den muchos frutos Y se manifiesten así Como discípulos míos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Permanezcan en mí Dice el Señor también Esto me llama mucho la atención En lo personal Porque él dice Al sarmiento que no da fruto en mí Él lo arranca ¿Quién lo arranca? El dueño de la viña ¿Y quién es el dueño de la viña? El Padre Nuestro Padre celestial El Dios de Israel Pero también él lo dice Y al que da fruto Lo poda para que dé más fruto O sea Cuando estamos en circunstancias fuertes Él nos está podando Para nosotros dar más fruto Por eso Debemos estar conscientes Y plenos Que estas son pruebas Pues fuertes Cierto Pero son pruebas Para dar más frutos En Cristo Jesús Ustedes ya están purificados Por las palabras Que les he dicho Todos nosotros Que hemos recibido La palabra del Señor Hemos estado purificados Con la gracia de Dios También Como el sarmiento No puede dar frutos Por sí mismo Si no permanece en la vid Así ustedes Si no permanecen en mí Yo soy la vid ¿Quién es la vid? Jesús Cristo Jesús Ustedes son los sarmientos ¿Quiénes son los sarmientos? Nosotros Nosotros somos el sarmiento El que permanece en mí Y yo en él Ese da fruto abundante Sin mí Nada pueden hacer El que permanece en mí Nosotros si no permanecemos En Cristo Jesús No podemos dar fruto Y no No podemos hacer Absolutamente nada Porque él mismo Lo dice en su palabra Sin mí Nada pueden hacer Sin mí Nada pueden hacer Pidan lo que quieran Y se les concederá Sin mí Nada pueden hacer Permanezcan en mí Entonces No hay otro remedio Realmente Debemos continuar Iniciar Retomar Reforzar Tantas cosas Que se implica Nuevamente Continuar En lo que es En la lectura De la palabra Insistimos Si no hay Lectura de la palabra Pues no hay Vida No hay Fe Y la fe Viene Como yo le comentaba Ayer ¿Te acuerdas? Yo te decía La fe El mensaje Que yo te había dicho Que le había Que te indiqué Que estábamos con la fe Que estábamos con la confianza Y que también Nos da seguridad Esto es Es como la bicicleta A medida que Nos estamos Nos estamos entrenando Y vamos Andando Pues nos vamos a dar cuenta De que Qué fácil era Andar bicicleta Qué fácil es Todo es empezar Bueno Lo más importante Es empezar Y dar Desde hoy A esa lectura De la palabra También Ahora que está En todos los medios También en las redes sociales La palabra de Dios Está la primera lectura El Salmo Y también pueden escucharlo A través De nuestra Nuestro 101.7 FM Entonces es Momento ideal Propicio también Para dar inicio A una nueva vida Para transformar Para volver a nacer Como le dijo Jesús a Nicodemo Para volver a nacer ¿Sí? Entonces Si no nacemos Y es que no tenemos Que volver al vientre De nuestra madre Para volver a nacer Volver a nacer Pero en pensamiento En el espíritu En el espíritu Darle oportunidad Al señor A veces Esa imagen Que aparece El señor Tocando la puerta Bueno Eso es Para que usted también Que nos está escuchando En este momento Y nosotros Que estamos Ahorita en Radio Natividad También vamos A darle la oportunidad Para que el señor Toque la puerta Pero que sienta Que hay alguien Allá atrás De esa puerta Entonces el señor Va a decir Bueno Ahora si esta familia Va a ser bendecida En abundancia Que no estemos pensando Que vamos a comer mañana Que vamos a comer esta noche ¿Por qué? Porque el señor Nos va a dar todo En abundancia Así como dice La palabra En capítulo 15 Del 1 al 8 En el evangelio De San Juan Que él es la vid ¿Sí? ¿Quién es la vid? El padre ¿Quiénes son los sarmientos? Nosotros somos los sarmientos Y el padre es la vid El que está en él Va a tener la vida En abundancia Sí, o sea La verdadera vid Es Cristo Jesús ¿Sí? Y el padre celestial Es el viñador Nosotros somos los sarmientos Y el fruto es Lo que nosotros Mientras nosotros Permanezcamos unidos A la vida O sea En Cristo Jesús Nuestros frutos Pues la grandeza espiritual El amor La paz La paciencia La mansedumbre La dignidad La bondad La fidelidad Y todo esto Nosotros podríamos resumir Que el fruto principal De ello Es el Espíritu Santo Que es el que se manifiesta A través de nosotros Bueno Que ya nosotros Lo hemos recibido Por medio del bautismo Pero Que a medida Que nosotros Nosotros vamos acrecentando Así como lo dice La palabra del Señor En segunda De textos En donde nos dice Que tu fe se acrescenta Cada vez más Viviendo conforme A las promesas De Dios Nuestra fe se acrecienta Nuestra fe se aumenta Si yo vivo Mediante la lectura Diaria De la palabra Que bueno Nosotros poder iniciar Este día O esta noche El Santo Rosario Si el no quiere Yo no lo voy a obligar Total Soy yo Es una decisión mía Iniciar Que Jesús entre En mi vida Para que haya un cambio ¿Por qué? Porque yo no quiero divisiones El Señor no está En la división El Señor está En la unidad Y duele Si hay una transformación Si es duro Si es un cambio Si es todo lo inesperado Si pero también es una bendición Grande También es una transformación De vida grande Lo que era ayer Y lo que soy hoy Vamos a animarnos De verdad Vamos a retomar La lectura de la palabra Vamos a colocarnos Cinco minutos Y si no Si nos presiona el tiempo Entonces vamos a proponernos A leer un trocito De la palabra ¿Por dónde podemos iniciar? Por los evangelios ¿Por dónde podemos iniciar? Por los salmos ¿Por dónde podemos iniciar? Por los proverbios ¿Por dónde podemos iniciar? Por el libro de Eclesiastes El libro de Eclesiástico ¿Por dónde podemos iniciar? En el libro de la sabiduría Y le pedimos la gracia Al Espíritu Santo de Dios Y leer un trocito Y al otro día Otro trocito Otro trocito Y ya no estamos limitados Con el tiempo Estamos limitados Con nuestro compromiso De leer la palabra del Señor Vamos a un corte Y en breve regresamos por aquí Por el programa Tú y yo Conociendo a Dios En Radio Natividad Jóvenes unidos Por un ideal Con ilusiones Y esperanzas como tú Juventud Juventud Mercedaria Los amigos de Dios Estamos dispuestos Para construir un mundo mejor Juventud Juventud Mercedaria Yo estoy aquí Juventud Mercedaria Libres para redimir Libres para redimir Jesús nos liberó Nos perdonó Haciendo de nosotros Testigos de su amor Como Pedro Nolazgo Como Pedro Nolazgo Nuestro patrón Vive en nosotros Es la antorcha Preciada del amor Juventud Juventud Mercedaria Yo estoy aquí Juventud Mercedaria Libres para redimir La Virgen María La Madre del Señor De los mercelarios Impulso liberador Nuestra respuesta Siempre sonreír Romper cadenas Las que hartan Al hombre de hoy Juventud Mercedaria Juventud Mercedaria Yo estoy aquí Juventud Mercedaria Libres para redimir Estás en sintonía de Tú y yo Conociendo a Dios Gracias Muchísimas gracias Un saludo grande A toda la comunidad Mercedaria Libres para liberar El sacerdote De la Merced Nos indicaba Hace días Y nos decía Miren Realmente esto Lo que consta Es que Pues nadie Anda de lo que no tiene Entonces Pues somos libres Para liberar O sea Somos libres De la opresión Somos libres De todo lo que No es de Dios Porque La grandeza del Señor Se muestra en esto Dios tiene la oportunidad Mire Dios tiene el poder De hacer todo nuevo Todo está en creer Y creer está en la fe Y la fe está en la palabra Y la palabra está En mi propósito En mi propósito De leer la palabra De Cristo Jesús De leer la palabra Del Dios de Israel De leer la palabra Mediante la intersección Y la abogada nuestra Que es nuestra Santísima Virgen María Vamos a dar lectura En este momento Algunos de los mensajes Que nos están llegando A través de nuestro chat De Radio Natividad Dice Pedir oración Por mi sobrino John Nicolás Espinosa Parada Que en estos momentos Va viajando Para la ciudad de Medellín Colombia Para ser tratado De su cáncer de rodillas Amén Amén Gracias a la persona Que nos escribe La señora Nani Parada Que nos está escribiendo A través del chat Dice Porque Dios Todopoderoso Tenga piedad y misericordia De todos nosotros Los seres vivos Del universo Entero Y por el universo entero Gracias también A la señora Que nos escribe La señora Neiva Por los que están En las cárceles Injustamente Por los enfermos De la pandemia Por el Papa Y los Obispos Por los que no tienen Nada que comer Por la paz de Venezuela Y del mundo entero Por los animalitos Que están abandonados En las calles Para que hayan Corazones humildes Y los ayuden Y no los maltraten Amén Bueno Gracias a la señora Neiza Que nos escribe también Por aquí la señora Yomara Dice Dios bendiga a Venezuela La señora Neanze Dice Amén Yolanda Contreras Dice abrazos Llenos de bendiciones Y por aquí la señora Caterin Granados Por la sanación Liberación y reparación De las vidas De Alejandro Méndez Adolfo Granados Y Susanne Ardila En la maternidad divina De María Bueno Estas intenciones Van a estar También colocadas En la Santa Eucaristía De esta noche Que vamos a tener Aquí en nuestra casa De oración Virgen María De Jerusalén Por aquí nos escribe Un otro mensaje Dice que Dios los bendiga Y que todas las almas Benditas del purgatorio Descansen en paz Amén Que Dios los bendiga Al Papa Y a los obispos A los sacerdotes Y a las vocaciones Seminaristas Bueno Gracias también A la persona Que nos escribe Por aquí nos llega A través del mensaje De texto Dice En la parroquia San Juan Un bojo de Tariva También antes de Pentecostés El sábado Habrá una olla solidaria Con consultas médicas Gratis Y corte de cabello gratis Asiste con tapabocas Y distanciamiento social Ser obediente Bueno Son algunos De los mensajes Por aquí nos dicen Buenas tardes Dios los bendiga Es una pareja Pero a veces Tenemos dificultad ¿Qué hace cuando su esposo Hace el uso del teléfono Hasta tarde En horas de dormir? Eso no me gusta ¿Qué puedo hacer? Luis ¿Qué harías tú En este lugar? Yo primeramente Pues Oro por él Eso es Está inquieto Está ansioso Tiene miedo Muy bien De algo Que pueda estar pasando Anhelando Y entonces Pues se quiere Como distraer A través del teléfono Evadir Evadir Buscar una forma De evadir Alguna situación Que pueda tener Dentro de la relación Que pueda tener Dentro de su trabajo Y entonces Pues el medio Del teléfono Es una forma También de como Uno distraerse Y tratar de decir Que yo me estoy Olvidando del problema Pero tarde De la noche Pues también Hay que Buscar el respeto A la otra persona ¿Sí? Aunque eso No lo vas a cambiar tú Eso lo cambia el señor ¿Y cómo lo haces? Bueno Porque primero Tú misma Vas a entrar A la habitación Tú y yo también Entremos a la habitación Porque No es solamente Para ustedes Es para mí también Primero yo Que es de dar el ejemplo Entrar a la habitación Orar al padre Y decirle Padre celestial Señor Yo Te coloco Ante tus pies A tu hijo El nombre de mi esposo En este caso Luis Y yo lo hice así Yo dije Señor Yo te coloco A Luis Señor Yo sé que Él es hijo tuyo Así como yo soy También de ti Y que tú lo amas A él tanto Como me amas a mí Pero mira Señor Tu hijo se está portando mal Porque yo Siento que no debería De hacer esto Ni esto Ni esto Y sí Señor Entonces ahí uno Entra En la comunicación Del perdón Porque yo tengo Que reconocer Que yo también fallo O sea porque En el Padre Nuestro Yo digo Perdona mis ofensas Yo clamo para mí Como así también Yo perdona Quienes me ofenden Y él me está ofendiendo A mí Entonces Señor Yo te pido de verdad Que me des primero Fortaleza Sabiduría Que de verdad Pueda comprender El por qué Mi esposo Está en esto Aunque No es tanto eso Sino Simplemente Dame la gracia Señor Dame la gracia De verdad De que entres Tu primero En mi hogar De que entres Tu primero En mí Para yo luego Pues poder tener Misericordia Comprenderlo a él Es más Apoyarle Señor Esto me duele Un poco No estoy tan Acostumbrada En realizar Estas cosas Pero en realidad Contigo puedo Hacerlo todo Sin ti Nada puedo hacer Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Jesús Jesús Bueno mira Date cuenta De que él O ella Porque ya estamos Orando sin querer Date cuenta De que él O ella Hace actitudes O cosas Que a mí no me agradan Que hieren Mi corazón Pero tal vez Habrán cosas Que en mí Hay de mi atrás De mi niñez De mi infancia Que lo hacen Recordar Cada vez que lo hacen Y también Estas tendencias O estas cosas Que yo hago Que no son Conforme a tu voluntad Señor De verdad Te entrego Jesús Esto es lo que me oprime Y decirle al Señor Que yo me he convertido A ti Y que tú me has buscado Tú me trajiste A tu redil Que tú me enseñaste Tu palabra Que tú me alimentas Con tu cuerpo Con tu sangre De manera espiritual En estos momentos En donde nos encontramos En este aislamiento Social También Debo de decirte Señor Que yo estoy muy agradecido Por tu pastorado santo Porque Pues tú eres santo Y en ti hay Tanta vida Y bondad Que en otra persona No lo puedo ubicar Ni conseguir Todo eso también Depende De cómo te sientas tú ¿Sí? Por lo menos Este Esa reconciliación Interna Es el perdón Eso te va a permitir De que bueno Que si él te está ofendiendo Pues tú no te sientas Así como O sea Como golpeada Porque es que el Señor Es el que te ama Al contrario Él está utilizando eso Para que tú te acerques a él Él está utilizando Todo lo del Señor Es contrario Pero él está utilizando eso Para que tú te acerques a él Para que tú hables con el Señor Y tú le digas al Señor Señor Yo necesito de que tú Me desprogrames O sea Yo necesito de que tú Me liberes de mi educación errada Y que tú me reeduques Que yo sea tu discípulo Para aprender Cómo destruir En lugar de alimentar Mi amor propio Hasta que yo sea como tú Por eso haz del Espíritu Santo Mi Maestro Que me enseñe El arte de buscar El arte de aprender El arte de amar El arte de recibir El arte de perdonar Más que recordar amargamente Y pasar por alto Pues los defectos De las personas ajenas En este caso de mi esposo Perdonarse primeramente Perdonarme primeramente yo Sí Por todo lo que ha pasado En mi niñez En mi juventud En mi adultez Y bueno Y ahora pues En esa vida matrimonial Que tengo con mi esposa Entonces eso El entenderme El reconciliarme A mí mismo Me va a permitir De que no vea Tanto los defectos Del otro Y salir de la cárcel De los juicios ¿Por qué? Porque cuántas veces Me critico yo Cuántas veces critico A mi esposa A mis hijos Por algo que dejaron De hacer Cuando yo creía Que era lo correcto Entonces Es buscar el perdón Buscar la La cuestión del Señor La cosa del Señor El Señor nos ama tanto Que cada día Cuando sale el sol Nos da una nueva oportunidad De ser diferentes El Señor nos ama Eso no lo podemos ocultar Y a pesar de todo Lo que nos está sucediendo En estos últimos días A nivel mundial El Señor nos ama Fíjese Ama al venezolano Ama al colombiano Ama a todos Por igual Tanto al malo Como al bueno Y todo esto Todo Aún lo incomprensible Es obra del amor Del Padre Celestial Aún nuestros pecados Se convierten Al llegar a Cristo En un fuente De alabanza Y de bendición Y ojo con esto Lo que llamamos Desgracias Lo que llamamos Desgracias Es el nombre Que le damos Los hombres A las gracias Que aún no comprendemos Desgracias Causas ajenas Entonces Esto pues nos lleva A nosotros A deprimirnos Pero por qué Nos viene la desesperanza Y la depresión En ese momento Vamos a tomarlo Para leer Un trocito de la palabra Hagamos ese hábito Un trocito De la palabra diaria Bueno eso nos va a permitir Pues también estar En sintonía Con el Señor Por aquí nos escriben Otro mensaje Y dice Buenas tardes Que Dios les bendiga Saludos para Rosana Rodríguez Desde el 23 de enero Y a Giorgelis Colegial Desde Santa Ana Que ayer estuvieron De cumpleaños Bueno También saludar A Rosana Y a Giorgelis Por su cumpleaños El día de ayer Gracias a todas las personas Que se han conectado Que nos han enviado Su mensaje Es importante Porque esto nos permite También de que Ustedes estén allí En sintonía Pero también estén Expresando su opinión Acerca de lo que estamos Hablando Y colocando sus intenciones Porque las intenciones Todas van a estar En el altar del Señor En esta noche En la Santa Eucaristía Les queremos decir También de que Si aumentamos la fe Vamos a aumentar Esa prosperidad En nuestro hogar Vamos a tener Abundancia No solamente material Sino también Abundancia de paz Vamos a tener Una espiritualidad Que muchas personas dirán Pero de donde salieron Con toda esta pandemia Con todo esto Que estamos viviendo Y estos ahora Se ríen Están contentos Bueno Es el Señor El Señor es el que Hace su obra El Señor es el que Cada día Está transformando Nuestras vidas Nuestros corazones Y a nuestra familia Entonces No seamos Quiero que Cada uno Desde el lugar Donde se encuentre En este momento Pues sea también Un inspirador De esperanza Así vamos a ser Motivador Motivador De esperanza Enviar mensajes De esperanza Y estos mensajes Somos primeramente Nosotros Donde lo ubicamos En la fuente Donde es la vid En la palabra De Dios Entonces Vamos a hacer instrumentos De esperanza Vamos a hacer ese instrumento ¿Por qué? Porque el mundo Lo necesita Su hermano Lo necesita Su vecino Lo necesita Y tú misma Lo necesita Entonces No pierdas La ocasión De ser diferente Y de permitir Que a otras personas Pues también Puedan conectarse Con el Señor Puedan vivir De la palabra De Dios Que puedan vivir Esa tranquilidad Esa paz Que tú puedes tener Desde este momento Vamos a un corte Y en breve Regresamos por aquí Por Radio Natividad En el programa Tú y yo Conociendo a Dios Quiero que mi vida Se sumerja en la verdad Se sumerja en el amor De mi Señor Quiero que mi vida Se sumerja en la verdad Se sumerja en el amor De mi Señor Quiero ser como Él Como el hombre que amó Como el hombre que ama Y por mí resucitó Quiero ser como Él Como el hombre que amó Como el hombre que ama Y por mí resucitó Dando sin esperar Como Jesús me lo enseñó Desde la cruz Con su palabra perdono Dando sin esperar Dando sin esperar Como Jesús me lo enseñó Desde la cruz Con su palabra perdono Quiero ser como Él Quiero ser como Él Quiero ser como Él Como el hombre que amó Como el hombre que ama Y por mí resucitó Quiero ser como Él como el hombre que amó, como el hombre que ama y por mí resucitó. Quiero ser como él, como el hombre que amó, como el hombre que ama y por mí resucitó. Quiero ser como él, como el hombre que amó, como el hombre que ama y por mí resucitó. Quiero ser como él, como el hombre que amó, como el hombre que ama y por mí resucitó. Quiero ser como él, como el hombre que amó, como el hombre que ama y por mí resucitó. Quiero ser como él, como el hombre que amó, como el hombre que ama y por mí resucitó. Enseñame a ser como tú, Jesús. Y nos tenemos que despedir ya en este último segmento del programa Tú y yo conociendo a Dios. Entonces, enséñame a ser como tú, Jesús. Enséñame a ser como tú, Jesús. Así decía la canción, ¿no? Enséñame a ser como tú. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Qué harías tú en mi lugar, Jesús? Cuando mi esposo, cuando mi esposa, ¿qué harías tú? Cuando mis hijos, ¿qué harías tú? Ay, qué tremendo. Pero, ¿qué harías tú en mi lugar, Señor? Bueno, vamos a preguntarle eso cada momento al Señor. Enséñame a ser como tú. Enséñame a ser como tú, Señor. ¿Para qué? Para que a pesar de que vengan dificultades, que vengan tormentas, noches oscuras, noches pasajeras, pues. Sí. Esas noches traicioneras que nos pueden quitar hasta la vida. Sí. De verdad que hasta la vida se la puedes llevar la noche si yo no tomo en cuenta que el Señor está conmigo, que el Señor me ama. Y estos días estábamos observando la película de El Poder de la Cruz. Sí, así nos recomendaron ver la película. De verdad que es una película que nos puede decir muchas cosas de lo que estamos viviendo. Hay gente que está en este momento en una circunstancia más difícil que la que yo puedo estar. Vamos a dejarnos de ser a veces como la víctima de que todo, nadie me quiere, que todo, nadie quiere estar conmigo. Pero cuando realmente el Señor quiere estar contigo, que es el Señor el que te dice yo quiero estar contigo, Luis, yo quiero estar contigo, Andreina. Entonces no pierda la ocasión de que el mejor amigo es el Señor y Él quiere estar contigo. Él quiere estar así a la mano tuya para decirte, mire, yo te voy a ayudar, vas a salir de esta situación, de esta pandemia, vas a salir de esta situación económica, de esta salud que tiene un poco perjudicada. Pero ¿por qué? Porque las cosas pasan para bien. Todo sucede para bien. Todo sucede para el bien de lo que ama al Señor. Y entonces no pierdan ustedes esa bendición. Recuerden que después de la tormenta viene la calma. Pues vamos a dejar un poco lo que es la queja y vamos a entrar en la sintonía de la oración. Tratemos de orar constantemente con el Santo Rosario en la mañana, en la noche. Tratemos de hacerlo porque si no nuestra alma se seca. Si no nuestro espíritu pues no florece realmente. Y todo el tiempo pues va a ser de amargura, crítica, pelea y constante. Y todo eso que ustedes ya saben. Y nosotros también. Entonces como ya no queremos más nada de eso, pues queremos que Jesús reine la paz en nuestro hogar. Hoy llegamos de abajo a la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Compartió con ustedes mi esposa. Andreina Camargo y mi esposo. Luis Martínez. Todas las intenciones que ustedes nos escribieron a través del chat estarán en el altar, en la Santa Eucaristía de esta noche. En nuestra casa de oración Virgen María de Jerusalén. Recordándoles que a las seis tendremos el Santo Rosario, a las siete la Santa Eucaristía. Y por aquí por Radio Natividad no se cambien. Quédense aquí con nosotros porque hay buenas noticias para ustedes que nos están escuchando. Dios me les bendiga. Somos tú y yo conociendo a Dios, al Dios de Israel. Radio Natividad 101.7 y 95.7 PM que acompaña las 24 horas. 24 horas. 24 horas.